Madrugada porteña Dos o tres mil hongueras y un niño viene El sol desde las puntas del rascacielo Baja limpiando vidrios de gris en gris Hasta el curda que mira con desconsuelo Las letras apagadas del tamarín Madrugada porteña De corrientes angosta Que tenía los ojos esmaltados de azul Con un cielo de nubes más allá de la costa Y una rubia del brazo con el negro Raúl Yo soy aquel muchacho de los tiempos mejores Soñando en un trampía del centro Al arrabal Madrugada porteña de celedoño flores Y los tangos milongas Del café nacional Yo soy aquel muchacho de los tiempos mejores Soñando en un trampía del centro al arrabal Madrugada porteña de celedoño flores Y los tangos milongas Del café nacional ¡Gracias!